Sí, efectivamente nosotros nos hemos constituido aquí en el Departamento de Arequipa para dinamizar y socializar un aspecto que no solamente es de competencia de la provincia de la Convención ni tampoco del Departamento de Cuspo, sino hablamos de la ausencia y carencia de políticas energéticas que sobre todo permitan viabilizar el desarrollo sostenible del Macro Sur. Bien, pero hay un punto concreto contra el cual ustedes están alertando y se está oponiendo la población a este proyecto cuyo estudio de impacto ambiental ha sido presentado ya por TGP. Sí, efectivamente ya son meses atrás que la transportadora de gases está validando ya el inicio de la sobreexplotación de este recurso. Nosotros inmediatamente hemos acudido a las instancias del gobierno actual para un poco exigirle pues tanto a la presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas y paralelamente también al Ministerio del Ambiente de que estos estudios de impacto ambiental que ciertamente han empezado a validar la sobreexplotación de este recurso tengan que quedar en estatus quo porque inicialmente han ido atentando contra el medio ambiente y seguidamente la sobreexplotación de este recurso no está beneficiando al Macro Sur. Si bien es cierto, la construcción de estos dos ductos se ha ido señalando de que estaría siendo la provincia de la convención que se opone a la construcción de estos dos ductos que van a beneficiar al Macro Sur es definitivamente falso. Nosotros hemos venido a Arequipa... Porque no están yendo hacia el Cusco y se supone que por lo menos Cusco sería inmediatamente beneficiado. No, no están beneficiando ni a Cusco, ni a la convención, ni al Macro Sur. Son dos ductos que directamente van a salir para la exportación. Le estamos diciendo al gobierno... Para el gasoducto ya existente, o sea, lo llevan ahí para llevarlo a Lima o a Pisco. Exactamente, y eso va directamente a México, a precios totalmente por debajo inclusive del mercado internacional. Le estamos diciendo al gobierno de que el gas es de los peruanos, el gas es para consumo del Macro Sur y sobre todo esto debemos de manejar bajo los principios de dignidad nacional, de soberanía en la medida que este recurso energético debe de preservarse para futuras generaciones. Ahora, también hay un problema con el impacto en el ambiente. Concretamente, se dice acá, leo, que hasta la fecha se han suscitado seis derrames en la zona. La quinta vez el derrame llegó a 600 metros cúbicos de gas y bueno, han causado previsibles daños ambientales. Es decir, que tampoco se construyó con las seguridades del gas, las prevenciones, la tecnología que seguramente permitiría hacer un menor impacto, ¿no? Sí, le hemos exigido a las empresas que hacen el consorcio de camisea y también al gobierno de que los resarcimientos por los daños ocasionados al medio ambiente tengan que cumplir lo que establecen los parámetros internacionales. Fíjese de que hasta el momento, la provincia de la convención, como consecuencia de esos derrames que se han producido, que son ya seis, le están debiendo a la convención más de 60 millones de dólares por resarcimientos. Sin embargo, hasta el momento ni un solo dólar han recibido fundamentalmente las comunidades nativas. Creo que cuando el pueblo le exige a sus autoridades sentarse a una mesa para poner los puntos ahí con los esclarecimientos de carácter técnico, de carácter ambiental, eso que el pueblo es siempre dispuesto al diálogo, de tal manera que nuestras autoridades sepan escuchar. Fundamentalmente a las comunidades que han sido olvidadas a lo largo de estos más de 30 años, que se ha iniciado tanto la etapa de exploración como la etapa de explotación. En resumen, ¿la convención va a apoyar el paro macro-regional? ¿Están haciendo alguna coordinación con los dirigentes de otras regiones? Si bien es cierto, hay normas que han judicializado inclusive la participación de autoridades en temas de carácter social, pero sin embargo, este no es un tema que se le pida al gobierno incremento de haberes o otros temas. Este es un tema de dignidad nacional, es un tema que pasa por soberanía, porque no le podemos entregar un recurso energético, que es un recurso estratégico, a un país que ciertamente ha sido nuestro enemigo histórico. El ex-ministro Herrera Descalzi, inclusive hoy, ha sido cuestionado por el gobierno actual por haber señalado claramente que el gobierno le ha entregado una empresa a Nexus, es una empresa chilena que se va a instalar en hilo con una planta de petroquímica para la fabricación de fertilizantes y fundamentalmente para explosivos para la minería y sabemos perfectamente que Chile vive de la minería. Entonces, no le podemos entregar un recurso energético a precios por debajo del mercado internacional a un país que va a ser directamente beneficiar. Y sobre todo en desmedro de la demanda local, de las necesidades locales. Exacto, porque decirle que en Chile no hay una sola molécula de gas en el subsuelo, pero sin embargo, ellos tienen petroquímica, han desarrollado tecnologías del gas. Entonces, en el país, el Estado peruano no se preocupa por hacer un desarrollo sostenible en este tema. Eso es lo que hemos venido a plantear aquí a Arequipa. Ahora, esperemos recibir el respaldo fundamentalmente de las universidades, del gobierno regional, de las autoridades, porque el tema energético es un tema que tiene muchas aristas, ciertamente, y nos concierne a todos. Muy bien.